Jugar al Minecraft, porque pues conseguí esa idea del mismísimo Jesucristo Saludos a ese güey, pues sí, se la rifa siempre, ¿no? Y pues ya voy a empezar a jugar Bueno, pues ahora sí ya voy a empezar a jugar, ¿no? Y pues lo primero que se necesita siempre es madera, así que pues... Voy a tarar madera ¡Qué emocionante! Y ahora pues voy a hacer un pico para conseguir un pico No, pues sí, este pico la verdad es una porquería Solo sirve para conseguirse un pico mejor y ya Pero bueno, pues ahora sí ya a conseguir piedras Y ya viene HD, Full HD 4K No me v blog No me vengamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!